Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a mi canal Comiendo Rico y Fácil. Yo soy tu amiga Isla, espero que te encuentres muy bien. Esta ocasión estaremos haciendo un caldito tlalpeño. Para este caldito tlalpeño usaremos los siguientes ingredientes. Vamos a usar pollo, pechuga de pollo, pero yo compré surtida también. Esto es para que le dé sabor al caldo. La surtida está compuesta por el guacal, las alas y piernas y muslos del pollo, pero si a ti no te gusta esta idea, puedes omitirla. También usaremos cebolla y ajo para sazonar nuestro caldo. Por otro lado, usaremos jitomates, calabanza, quejote, zanahoria, aguacates, cebolla picada, ajo picado, garbanzos. Estos garbanzos ya están precocidos, aguacates, cilantro, hierbabuena, chiles, chipotles en adobo, queso oaxaca o queso fresco. Por aquí ya tengo agua hirviendo y aquí vamos a colocar nuestro pollo. Más o menos son como dos litros y medio de agua para cocer todo nuestro pollo. Pondremos la cebolla, el ajo y una cucharadita de sal. Vamos a dejar que transcurran 10 minutos a que hierva nuestro pollo y agregamos los garbanzos. Por otro lado pondremos a asar los jitomates y también picaremos nuestras verduras. Las picaremos en trozos medianos, como te estoy mostrando. El ejote lo partí en tres pedazos. Ya que han pasado 45 minutos retiramos del fuego el pollo, reservamos y agregamos nuestras verduras, el ejote y la zanahoria. Vamos a poner una sartén a calentar con un chorrito de aceite. Por otro lado pondremos los jitomates junto con una cucharada de adobo de los chiles y agregaremos un poquito de caldo de pollo para ayudar a licuar. En la sartén pondremos la cebolla a citronar. Cuando sea transparente agregamos el ajo. Ya que esté el ajo y la cebolla bien sazonado, vamos a agregar el jitomate licuado. Vamos a sazonarlo con un poquito de sal y esperaremos dos minutos. Transcurridos estos, agregaremos al caldo. Revolvemos. Por otro lado desmenuzamos nuestra pechuga. Transcurridos tres minutos el jitomate con el caldo, agregamos la calabaza. Dejamos hervir diez minutos más. También agregaremos la hierbabuena. Y el cilantro. También puedes poner epazote si es que no te llegara a gustar alguna de estas hierbas. También le da muy buen sabor. Transcurridos los diez minutos, tenemos listo nuestro caldo. Mira cómo se ve de delicioso. Por aquí tenemos ya la pechuga, el aguacate, el queso oaxaca. Yo hice un arrocito y piqué tantito cilantro. A mí me encanta con arroz este caldito. Ahora ha llegado el momento de servir nuestro caldo. Puse una pieza de ala, a mí me encantan las alas. Y pechuga. Pondremos ya el caldo en nuestro plato, junto con las verduras. La verdad es que huele delicioso y sabe mucho mejor. Recuerda que la lista de ingredientes los vas a encontrar en la cajita de descripción, donde dice más información. Ahí te daré las cantidades que yo usé para que saliera este rico caldo. Pondremos el queso oaxaca en cubos o bien lo puedes poner deshebrado. Pondremos aguacate picado o igual puede ser en rebanadas. Y bueno, estamos ya llegando a la culminación de nuestro video. Espero y esa receta haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Regalarme un dedito arriba. Dejarme tus comentarios y compartir el video. Eso me será de gran ayuda. Y recuerda que hacemos videos en vivo lunes y viernes. Este video también ya lo tengo en vivo.